La tabla de posiciones de los combates está completa. ¡Uuuuh! ¡No! ¡Le-ha-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a! ¡A pelea-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a! ¡Maldito niño! ¡No importa! ¡Mocoso cabeza de glande! ¿Será este el fin del peleador tejano? ¡Pero apenas sí me tocó! ¡No debo contenerme! ¡Maldito infeliz! ¡De lo que soy capaz! ¡Golpe crítico! ¡Zona! ¡El joven Cosmo Dante para después reaparecer encima de él! ¡¿Quién se ganó?! ¡Cosmo Ibai es el ganador! ¡Cosmo Ibai! ¡Falmo Akono! ¡No! ¡Ven, oso! ¡Pareca! ¡Ven, oso! ¡Ven, oso! ¡Ven, oso! ¡Ven, oso ya! ¡A pelear! ¡Él está usando sus nudillos para... ¡Regresar! ¿Por qué no puedo golpearlo? Extraordinario tiempo de reacción. Puede responder. ¡Ganador! Su velocidad aumentó. ¡Eso es impresionante! Ahora caerás ante la justicia. ¡Ganador! ¡Seshu Akoya! ¡Rayan Kure! ¡Tukichi Robinson! ¡Apene! ¡Ganador! ¡Ganador! ¡Apene! ¡Para eso sin mejor peces! ¡Otro pez! ¡Suficienta! ¡Toma, tóquita! ¡Río y nava! ¡Opeleón! ¡Y el intercambio de golpes no se deja esperar! ¡Río, vaconecta el golpe! ¡Eso ya no te funcionará! ¡Defiéndete! ¡Caíste en mi trampa! ¡Vete a intercambio! ¡No se hace esto! ¡Sóscalo a Oma con un lápiz! ¡No se hace esto! ¡Me siento calma! ¡Só! ¡Kalabor! ¡Oma! ¡Tokita! El inconmesurable, Koso Murubuchi, contra uno de los favoritos, el tigre Takeshi Wakatsuki. ¡Fuera de combate! ¡Ganador, Takeshi Wakatsuki! ¡Kinca Muro Zawada! ¡Jolius Rainbow! ¡Se acabó! ¿Qué? ¡El peleador de energía es tuyo! ¡Gana el combate por default! ¡¿Qué cosa?! ¡Usted va a... ¡DIVERSA! ¡Masa a ti, Muro! ¡A pelea! ¡Usted va a le propina una tremenda! ¡Siltrame mal! ¡Mejor hazlo tú! ¿Qué tal con esto? ¿Qué te parece si lo dejamos? ¡Ahora muere! ¡Imbécil! ¡Ha estado ciego todo este tiempo! ¡Como a un animal! ¡Ganador! ¡Ganador! ¡Muteba Gisenga! ¡Sakiru Piota! ¡El ángel es el infierno! ¡Sakibayashi! ¡No esperaba la señal del referente! ¡Hidrículo! ¡Es una filosofía de combate! ¡Dada una fortaleza! ¡Entrenador! ¿Qué? ¿Qué te parece esto? ¡Sakiru Piota golpea! ¿Por qué no te cubres de mis golpes? Porque no es necesario. ¡Esto no puedo moverlo! ¡Lo cumpliré! ¡Yo seguiré! ¡Sin identidad! ¡Como vuelo de rabia! ¡Espera! ¡Al final! ¡Pero cómo! ¡Plina! ¡Mi convicción no es nada! ¡Ganador! ¡Yosekibayashi! ¡Sakiru Piota! ¡Yoshinari! ¡Ganado! ¡A pelear! ¡Pelear! ¡Toro! ¡Ganada! ¡Ganada! ¡Y el uso de codos y rodillas para golpear al oponente! ¡Atacaré yo! ¡Holy 100! ¡Cuanta intensidad! ¡Manda a volar a Sawyer! ¡Manda a volar a ver! ¡Y el ataque genial! ¡El abrazo del oso! ¡Ganador! ¡Sauhan! ¡Yoroi Zuka! Lo siento, da un relámpago El amor es lo único eterno ¡A pelear! ¿Qué fue lo que...? ¡Kui-Long! Contra mi técnica Boca mía ¡Un demonio más! ¡No te burles de mí! ¡Esto aún no ha... Tiene un pequeño secreto ¡No! ¡Espera! ¡Me rido! Taca directo a tu corazón ¡Ganador! ¡Kichiro... ¡Nagata! ¡Kensai Kurofi! ¡Por pelear! ¡Saflando! ¡No! 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 ¡Todos mis ataques se están conectando! ¡No! ¡Taní! ¡Gensai Kurofi! ¡No perderé más mi tiempo contigo! ¡Una última oportunidad! ¡Fuera de combate! ¡Ven! ¡Harr... ¡Goby! ¡Kakayugi! ¡Te llevas! ¡Xoo! 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 Para farsantes ¡Está fuera de combate! ¡Hadime canabunda! ¡Yokey bandos! ¡A pelear! ¡Una herramienta para poder! ¡Una familia! ¡Muero por diseccionarlo! ¡Más daño! ¡Terminaré con esto ahora! ¿Pero qué? ¡Estos son mis haces bajo la manga! ¿Qué te parecen mis sables? Y con estos sables... Sin duda. Si no hubiera contorsionado mi espina... ¡Y se acabó! ¡Kaoran Wankawa! ¡Hueki chicanero! ¡A pelear! ¡Kaoran! ¡Técnica este! ¿Qué? ¿Pero cómo? Aún cuando no puede ver ninguno de mis golpes ¡Tienes que resistir! ¡Mi pierna! ¡No puedo! Entiende que no puedes ganar este combate ¡Estoy peleando con todo lo que tengo! ¡Que hay de malo y que aún no nadie aspira a ser más fuerte! ¡Te mostraré mi respeto! ¡Te mostraré mi respeto! ¡No ya! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Operión! Ya es suficiente. No tienes ninguna oportunidad. No puede ser. Ese hombre es un psicópata. Ya no respira. ¡Fuera de combate! ¡Ganador, Agito Kano! ¡A pelear! Ahora patea su pierna derecha. ¡Quieres matarme! Y justo cuando el oficial Huaco ya había caído en la trampa. ¡Se le saca la suya! ¡Ciego! ¡Vos, otra vez! ¡Date a la parte! ¡Ajúdame! ¡Por favor! ¡Pero de la justicia! ¡Pato arrancarme los testículos! ¡Finalmente entiendo! ¡Voy a ganar este combate! ¡Es como es que aún puede ponerse de pie! ¡Meterlo! ¡Empelazo! Entiende que tus trucos no te servirán. ¡Justicia! ¡No! ¡Esto es mi ser! ¡Esto es increíble! ¡¿Quién te crees que eres?! ¡Soy el rey de los entranguladores! Es un genio del combate. ¡Fuera de combate! ¡Ganador, Fosmo y Mai! ¡Ryan! ¡Muere! ¡Oma, Toadita! ¡O pelear! ¡Muerda! ¡Ganador, Kano, un pie de golpe! ¡Ganador, Kano, un pie de golpe! ¡Muy decepcionado! ¡Está duro! ¡Muere! ¡Muere! ¡Fuera de! ¡Te mataré! ¡Levántate! El estilo Nico ahora te pertenece a ti, Oma. ¡Fuera de combate! ¡Ganador! ¡Toma Dokita! ¡Doketí! ¡Wakatoke! ¡Jolius Rhymeo! ¡A pelear! ¡Esto es increíble! ¡Es una pelea entre dos colosos! ¡Explosión nuclear! ¡No me atingres por sorpresa! ¡Sí! ¡Fuera de combate! ¡Fuera de combate! ¡Fuera de combate! ¡Ganador! ¡Dakeshi Wakatsuki! ¡Se sabe! ¡Grisenha! ¡Se aquí... ¡El maravilloso! ¡Noooooooo! ¡Apeneo! ¡Arrende! ¡Derecha, izquierda! ¡Derecha, izquierda! ¡Ah! ¿Qué está haciendo? ¡Derecha, hola! Los mercenarios también somos unos excelentes actores. No puedo creer esto. No puede ser. Estás fuera. ¡Fuera de combate! ¡Ganador, Muteba Gisenga! ¡Fuera de combate! ¡Fuera de combate! ¡Fuera de combate! ¡Ganador, Muteba Gisenga! ¡A pelear! Aquí viene. ¡Ahora lo vemos, un Yendor! ¡Ganador, Muteba Gisenga! ¡Aquí voy! ¡Con neblina de calor! Aunque no sea 100% efectivo. ¡Chao Pai continúa con una avalancha de volver! ¡Chao Pai lanza un rodillazo! ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! ¡Narme! ¡Viene el dios del rango a su merced! ¡Doy respuesta con una pasada! Fue superior Cayó ante el poder del relámpago ¡Fuera de combate! ¡Sensuna Kiryu! ¡GENTAI PURANI! ¡A PELEAR! ¡Es inútil! ¡No funcionarán! ¡No es un peleador ordinario! ¡Mikotoki died! Ya ha sucumbido ante la locura ¡No fue rival para la lanza! Me rompió ¡Sensuna usa la palma para destruir el suelo! ¡Groki pierde el equilibrio! ¡Se recupera! ¡ESA ES UNA CONECTA! ¿Qué te parece esto? ¡FUERA DE COMBATE! ¡GANADOR! ¡GENSAI KUROKI! ¡SENSATOMI! ¡SENSATOMI! ¡YOKEI BANDO! ¡A PELEAR! ¡NO! ¡Eso estuvo cerca! ¡No pienso volver a fallar! ¡Está usando minas explosivas! ¡Bah! ¡A muerte! ¿Qué? ¿Eh? ¡Fuera de combate! ¡Ganador! ¡Zen Hatsumi! ¡Aguido! ¡Gano! ¡Gaulat! ¡Wongkawa! ¡A pelear! ¡Ninguno de los golpes! ¡Aguido y Gaulat ya están conectados! ¡Te tengo donde quería! ¡Increíble! ¡Ganador! 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 ¡Quiero que me atraques! ¡Con todo lo que tenga sus...! ¿O es te vas a arrepentir? Kaola finalmente abandonó el boxeo. ¡Es inútil! ¡Es de vida o muerte! ¡Holmillo de mezzo! ¡Fuera de combate! ¡Ganador! ¡Agito ganó! ¡Fuera de combate! ¡Fuera de combate! ¡Fuera de combate! ¡Fuera de combate! ¡Apelante! ¡Te van a subir! ¡Nos vamos a instruir conmigo! ¡Pero Oma, aprovecho la oportunidad! ¡Pero! 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 ¡Sonar! ¿Caíste en mi trampa? ¡Seré el ganador! Pecaste de confiado, Cosmo y Mai Es imposible Mis órganos plazan O sin piedad ¡Me rehúso a perder! ¡No! ¡No voy a perder! Yo sé que esto te hará más fuerte ¡Fuera de combate! ¡Guerador! ¡Humadokita! ¡A pelear! ¡Fuera de combate! Tiene su vista comprometida Con un ataque al corazón Sin embargo ¡Correcte el golpe! Aprovechó la oportunidad En ese caso ¡Fuera de riesgo! ¡Fuera de riesgo! ¡No los agarras, Atakashi! ¿Quieres usar tu técnica? ¡Es problema! ¡Mi defensa no funciona! ¡Mi reacción y un segundo ataque! Su oponente no podía usar su brazo El que pecó de confiado fue yo ¡Se levanta como dentro de los muertos! ¡Moriremos entonces! Me doy por vencido ¿Qué dijo? ¡Uteba se retira del combate! Hoy logré superar un gran obstáculo Me pregunto Me pregunto si podré resistir ¡Yo soy ¡Kuroki! ¡Seguroki! 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 ¡A pelear! No tienes oportunidad Caerás ante el poder del amor ¡Del amor! Sin embargo Eres una vergüenza Es Genza y Kuroki ¡Apúrico! ¡Acábalo! ¡Antes de que se ponga loco! ¡Pero Rey y Kakuchi no se dan por vencido! ¡Fuera de combate! Genza y Kuroki es el primero de los participantes en pasar a las demifinales ¡Seguroki! ¡Seguroki! ¡Akito! ¡Ganó! ¡Akito! 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 Es que pasa Arano ¡Desesperadamente! ¡Claro! ¡Y el colmillo fue sometido! ¡Akito! 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 ¡Ya solo lo obliga a defenderse! ¡Akito! ¡Ya solo lo obliga a defenderse! ¡Akito! ¡Y para eso no puedo perder el tiempo jugando con él! ¡Estuvo esperando desde nubes! ¡Akito! ¡Akito! ¡Demonios! ¡Fue lo que hizo! ¡Ahora! ¡Aumentó su... ¡Holmillo! ¡Fuera de combate! ¡Ganador! ¡Ámbito reno! ¡Fuera de combate! ¡Ladenshi! ¡Wakatsuki! ¡Apiliado! ¡Wakatsuki! ¡Lorita! ¡Has demostrado tener una gran fortaleza! ¡Acabaré contigo! ¡Machinenoma! ¡Fuera de balance! ¡Pelea, maldita sea! ¡Muchas gracias! ¡Vuelve a ganarlo! ¡Lorita! ¡Yo seré quien continúe! ¡No! ¡Y usaré toda mi fuerza! ¡Contra ti! Al no venir de un sistema concreto, puede adaptarse y usar el dinero. Seguiré peleando... ...hasta el final. ¡Fuera de combate! ¡Gensai Kuroki! ¡Ganador! ¡Ganador! ¡La pelea más épica de la isla! ¡A pelea! ¡Seguro que hace el primer movimiento! ¡No pueden arriesgarse a cometer el mínimo error. ¡Poco a poco iba aumentando la velocidad! ¡La juventud! ¡No me preocupa! ¡Pero el ataque de Kuroki ya había sido anticipado! ¡Ahora era su oportunidad para atacar! ¡Sólo debo ser más rápido! 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 Cuando recuperó el brazo izquierdo, puso la fuerza centrípeta para reacomodarse el codo ¡Pero el error de cálculo! ¡Lanza de mierda! La lanza del diablo atravesaba con facilidad Para hacer su ataque final ¡Por eso! ¡Ya veré por mí, señores! ¡Por eso, carácter! ¡Increíble! Había perdido el uso de su mano derecha Y fue apartado al instante ¡El colmillo de Metsudo no conoce la derrota! Seguiría peleando hasta el final Juro que algún día Cobraré mi venganza ¡Fuera de combate! ¡De valor! ¡Yensai Kuroki! ¡Oma Tokita! ¡A pelear! Ahora sí, empezará el verdadero combate ¡Era la mina! ¿Qué? ¡Pero hay cuidado que se compran en todo! ¿En ese caso? ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Después el codo izquierdo! Es el hombre más fuerte que he conocido. ¡Pero las técnicas se hicieron! ¡Dios! ¡Pero que golpea! ¡La sangre no me deja ver! ¿Qué estoy haciendo? ¡Todo! ¡Todo está tan tranquilo! ¿Quién soy? ¡Señor Omar! ¡Fuera de tu madre! ¡Fuera de tu madre! ¡Fuera de tu madre!